Seguro has escuchado sobre la felicidad, esa emoción que todos buscamos, esos sueños y deseos de vivir bien. ¿Pero sabías que en Bogotá existe la felicidad? Un megaproyecto que reúne todo eso y más. Si ya lo conocías, te lo recordaré. Y si no, quédate conmigo y conoce uno de los proyectos mejor planeado y valorizado de la ciudad. Primero, ¿qué es? Es un proyecto que promueve una ciudad viva e incluyente, es decir, felicidad y vivienda para todos. Ahora que sabes esto te pregunto, ¿alguna vez de camino a Salitre o a Modelia viste un proyecto de 109 hectáreas que se fue construyendo y que es muy probable que hoy un amigo tuyo viva allí? Seguro que sí. Este proyecto rodeado de vías importantes da vida a la felicidad ciudad más viva. Y hoy te voy a contar cómo estamos y qué está por venir. Desde el 2009 hemos crecido increíblemente. 12.500 viviendas entregadas, 3.600 familias en proceso de adquirir su vivienda, 17.000 viviendas proyectadas en total. Aquí podemos decir que sí hay cama, vías y desarrollo para tanta gente. Hoy seguimos comprometidos contigo construyendo 25 hectáreas de zonas verdes y 8 manzanas dotacionales para que vivas los mejores momentos de tu vida. A pocos metros disfrutarás del Centro Comercial Multiplaza con las tiendas más exclusivas del sector y de Meridiano 13 y Meridiano 13 del Este con espacios de comercio y oficinas. La felicidad solo te traerá felicidad. Sí, te lo repito, porque es una realidad. Ahora estamos en la tercera etapa liderada por las constructoras Polpatria y Amarilo, quienes crearán obras de infraestructura que renovarán el sector. Intersección en la Avenida Ferrocarril de Occidente por la Avenida Boyacá. El empalme con el tramo vial de la Carrera 69. Puente vehicular de la Avenida Ferrocarril sobre Avenida Boyacá. Oreja Manzana Occidente Norte, ubicada en el costado suroriental de la intersección de la Avenida Boyacá con la Avenida Ferrocarril. Oreja costado suroccidental entre Avenida Boyacá y Avenida Ferrocarril de Occidente, que conectará la Avenida Boyacá con la Avenida Ferrocarril de Occidente a Oriente. Ciclopuente peatonal al costado sur del puente vehicular propuesto sobre la Avenida Boyacá y Avenida Ferrocarril de Occidente. Un carril paralelo al costado occidental de la Avenida Boyacá entre la Calle 21 y 19A. Dos carriles de incorporación paralelos en el costado oriental de la Avenida Boyacá desde la Calle 21. Todas estas obras son para tu bienestar. ¿No es estupendo? Proyectamos una ciudad más viva, llena de más experiencias y de más sueños. Somos la mejor oportunidad para comprar e invertir en un proyecto que incluye a todos. ¿Quieres conocer más? Visítanos en www.lafelicidadciudadmasviva.com ¿Buscas la felicidad? La estamos construyendo para ti.